¡Hey Tale! ¡Qué rollo! ¡Buenas noches! Ahorita ya es noche, pero saludos para todos. Ok, ella me estaba haciendo preguntas a mí, pero ahora yo se los voy a hacer las mismas preguntas. Hay algunas preguntas que van a ser lo mismo, pero ella lo va a decir de otra forma. Así que vamos a empezar con estas preguntas, espero que les guste. Ok, vamos a hacer las mismas preguntas, pero vamos a ver cómo la dice, porque pues lo tiene que decir diferente. Sí, porque pues fueron situaciones como, pasamos lo mismo, pero fueron situaciones diferentes. Y ella lo vio de otra forma, así que vamos a ver cómo le dice ella. ¡Empezamos! Conocimos. Ok, yo la primera vez que conocí a Roy fue por Facebook. Así te conocí. Yo no lo vi. Ok, si van a mi canal van a ver qué dijo él, pero yo no lo vi esa primera vez que él me vio a mí, entonces no puedo decir. Ese día lo conocí porque no lo conocí. ¿Cuál fue nuestra primera cita? La primera cita fue un 23 de diciembre del 2011. Se me olvidan las fechas. Y fue en la casa. Fue por ahí, por las 5 o 6 de la tarde. Yo creí que no iba a llegar porque estaba nevando. Dije, no, estoy llegando a venir. Llegó el rey con su bolsa de rufles. 3. ¿Dónde fue nuestro primer beso? Nuestro primer beso... Nuestro primer beso fue ese mismo día. Fue ese mismo día. Yo estaba ahí nerviosota, la verdad. Yo tenía 16, él tenía 15. No, ya tenías 16. Ya pasó tu cumpleaños. Ya teníamos 16. Y fue así como que... Bye. Y ya me metí a la casa. Ese fue el primer beso. Ok, número 4. ¿Sabías que era yo? Sí. Pero la verdad yo así como que... No, es que como vivíamos lejos, yo le decía no, conseguí una novia por allá y que no sé qué. Pero el rey siempre ha sido muy aferrado. Pero sí, me hicieras tú. Ok. Te creo. Esto comprueba. Ok. ¿Cuál fue la primera impresión al verme? La primera impresión. No sé, estaba súper nerviosa, así que no me acuerdo cuál fue mi primera impresión. Solo pensé, está súper greñudo porque tenía el cabello largo y así como que... Y ahorita estoy... Me gusta más así que todo... colitas. ¿Cuándo conociste a mi familia? Ok. Ese día que nos conocimos, conocí a su mami Yoli, que es su abuelita, pero también él le dice mami. Y ese día la conocí y a su mami la conocí... o a su mamá y a Gordo y Tani los conocí el 29 porque nos fueron a llevar a Misiones y ellos iban ahí con nosotros. Y iba súper callada todo el camino, iba así como que... ¿Su mamá se veía así como que bien? ¿Que mi mamá y a Gordo? Sí, se veía así como que le tenía miedo y yo... ¿Tenemos alguna tradición o rutina? Sí, bueno, como ya había dicho, ¿no? Antes de comer siempre le damos gracias a Dios por los alimentos... Oh, yo lo dije. Bueno, antes de comer le damos gracias a Dios por los alimentos juntos. ¿Cuál fue nuestro primer viaje? A Madera. Bueno, habíamos ido juntos a... no, México, pero... Pero ese no fue viaje. Bueno... No, sí es como un mini, mini, ultra mini viaje porque está como a unas dos horas de Juárez. No. ¿Una hora de Juárez? Sí, una hora. Como a una hora de Juárez, entonces no... No fue un viaje muy largo, pero el primer viaje que hicimos juntos y que no somos solos fue a Madera. Madera Chihuahua. ¿Quién dijo primero te amo y dónde? Roy. Por Messenger. Ella, ¿sabes, baby? ¿Odias a alguno de mis ex? Sí. Sí. No voy a decir su nombre porque tal vez vea el video. Trabajo. Es, mamín, trabaja para el ejército de los Estados Unidos. ¿Quién lleva los pantalones en esta relación? Ay, no sé. Sí. Ella trae pantalonera. Yo traigo pantalonera. No, no es cierto. Es como un acuerdo mutuo. Es 50-50. Los dos tomamos decisiones y siempre las platicamos antes de hacerlas. Exacto. ¿Qué suelo ver en la tele? Películas de ciencia ficción, películas de guerra, películas... ¿Pero qué? ¿Qué me gustan más? ¿Cómo? ¿No sé si son documentales? No. ¿No? No. ¿Siempre ves películas o documentales? ¿Películas de qué? Ya, ya sé. Jürgen. No. ¿No? Me gusta, pero no es lo que me... Así... No. ¿Películas? Las películas de Marvel. Oh, sí. Todas las películas de X-Men. Me hizo verlas todas. No, no más X-Men. Todas, todas, todas. Todas. ¿Qué tipo de aderezo pido en la ensalada? Roy no come ensalada. El diablo en la ensalada. ¿Comida odio? Ninguna. ¿No tienes una comida que odies? ¿Cómo todo? Hasta cucarachas. No, no, charale, no. Bueno, como todo, pero pues si no me gusta... Solo como. Ya no lo... Ajá, me lo acabo esa vez y ya no lo vuelvo a probar, pero... No es de que lo odie. Solo de que... No le gusta. ¿Qué talla de zapatos uso? ¿Siete? No. Sí. No. ¿Siete y medio? No. ¿Ocho? Ocho. Ey, no, no es cierto. En unos zapatos usas siete y medio y en otros puedo usar ocho. ¿Cómo no? Las botas son siete. No. Bueno, ocho. Ok. ¿Qué le accionó? Deuda, ¿sabes? No, no es cierto. Bueno, de chiquita coleccionaba piedras. Ahorita colecciona muchos calcetines ahí en el bote de la ropa sucia para que los lavemos. Ok. No. No, no colecciona nada. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Su comida favorita? Pozole. No. ¿No? No. O ceviche. El ceviche. El ceviche de pescado. De pescado. O de soya. Está rico el de camarón, pero el de pescado agarra el sabor. También el de soya le gusta. Comería a diario si pudiera. Ceviche. Aunque me empacho, aunque me agarré, que chorrillo. Ay, Peque me mordió. No, Peque. ¿Qué tipo de música favorita? Banda, corridos. Cumbias. Últimamente le gustan las cumbias. No sé por qué. Es que como que las cumbias me animan el día. Antes, cuando éramos novios. Ay, ese naco. Con esas cumbias que naco y que no sé qué. Y yo. Ah, sí. Ya sé. Y ahora cada que me levanto y cuando me voy a trabajar, pues quiero animarme o quiero motivarme. Y lo da. Tum, tum, tum. Y yo. No sé por qué. Me gustan las cumbias. Ok, ¿qué haces que yo desea que no hice? O yo. O sí, ¿qué haces tú que no me gusta a mí que tú hagas? Que me enoje rápido. No, no que me enoje rápido, sino como que yo soy como muy, de que en un ratito puedo estar así súper, súper, súper bien, pero si hay algo que me molesta o algo así, de repente, cambio. Que se toma todo personal. Y es malo tomarse las cosas personalmente. ¿Qué clase de pastel es mi favorito? De chocolate. De chocolate. Sí. Con más chocolate. Y encima chocolate. Relleno de chocolate cubierto con chocolate. Está rico. ¿Practico algún deporte? Va al gym. A veces. Y hace PT en el trabajo. ¿Y antes? Antes, hacía parkour. Podría ser durante horas. Dormir. No. Horas. ¿Y estos? Están comiendo a los niños. Durante horas, podría ser, hacer hiking. Si estamos haciendo hiking, dura, quiere llegar hasta la punta de la montaña, del cerro, del monte. Quiere llegar hasta el final de todo. Así que, aunque yo ando así como que, mi vida, me quiero ir, ya me quiero ir. Y el, no, ya nos falta un poquito, tres horas más tarde. Mi vida, me quiero ir. ¿Un talento especial que tengo? No lo practica mucho, pero sabe dibujar muy bien. Muy, muy, muy bien. No sé por qué dejo de hacerlo, pero me mandaba dibujitos. Me hacía dibujitos. Oh, otro talento que tienes es que de cualquier cosa hace una historia. De cualquier cosa. La otra vez veníamos en el carro hablando de los Reyes Magos. Se inventó una historia como de 15 minutos, así, súper fluido, súper fluido. Y así como que... Y se acabaron las 25 preguntas. Tristemente. Sí, ¿me conoces, baby? ¿Ya cinco años? ¿Sí, cinco, no? Sí. Cinco años, ya el 29 de diciembre de este año. Cinco años. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado a todos. Si les gustó, denle like y compártanlo, por favor. Eso nos ayudaría muchísimo. Please, compártanlo. Pasen este video a sus amigos, a sus conocidos, a su mamá, a su abuelita, a su tío, a su primo, a su perro, a su gato. Por favor. A todos y ayúdenos, por favor, a crecer más en esta pequeña, pequeña familia de dos. Y bueno, aquí abajito les vamos a dejar nuestras redes sociales, les vamos a dejar mi canal de belleza, por si hay una chica de aquí que no está suscrita a mi canal, córrele a ver mis videos. Esto es todo, que tengan un bonito día, que se la pasen súper en estas fechas navideñas. Entonces, disfrútenlo, por favor, disfrútenlo. Si nosotros pudiéramos ahorita estar con nuestras familias, ay, estuviéramos más que contentos, felices. Estuviéramos dándoles besos a nuestras madres. Pero, pues, este año no se pudo, ni modo. Y, por favor, se lo pedimos que disfruten esas fechas. No estén tanto en su celular, porque el celular nomás sirve de pared entre las relaciones de la familia. Y, sí. Todo es triste. O sea, están así en un convivio y luego... En el celular. Todos en el celular, sí. Nosotros sabemos que nosotros usamos demasiado el celular. Nosotros usamos el celular, pero sabemos. Ajá, cuando es momento de estar sin el teléfono, es así como que, ok, bye teléfono. Porque conocemos a compas que, bueno, o que estamos así entre compas y luego nomás estamos así, en el celular. So, what the fuck? Y bueno, que pasen muy, 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 muy felices fiestas junto a su familia, junto a sus amigos, hermanos, hijos, tíos, amigos, vecinos, todo, 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 todo el mundo. Y les mandamos muchos besos, muchas bendiciones. Y, bueno, esperen el siguiente vlog, que también va a estar súper padre. Va a estar un poquito más largo, porque fueron como... es de toda una semana casi, ¿verdad? Ajá. Es de toda una semana, así que va a estar algo largo. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y... Bye, bye. 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 Bye.